Qué bien como la toca Kroos, Kroos mete la arriba hacia el centro ¡Vinicius! ¡Papa! ¡Vinicius! ¡Papa! ¡Vinicius! ¡Ay, Vinicius! ¡Ay, Silancito! ¡Qué bonito eres! Un saludo, mi gente, bienvenido a la reacción del Madrid-Atalanta Así salieron los equipos Vamos a un minuto de silencio Empieza el partido Vamos allá con la reacción ¡Cuál es la puerta! Mendy, Nacho, Barán, Lucas Vázquez Hasta ahora la pegué Por el medio, Modric, Acemilo, Kroos Que pasa la imagen y arriba, sin delantero salimos Vinicius, Isco Y Asensio Ya salió a defenderse un poco A tener el balón, si es que lo tiene Bien, corre, corre, mira, toca, 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 toca la Vinicius Corre, 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 Mendy, corre, Mendy ¡Es roja, es roja, es roja, es roja ¡Es roja, es roja! ¡Claro, loco, es el último hombre, es el último hombre! ¡Roja, clara, roja, clara, mi hermano! Bien, Mendy, bien Vinicius, bien buena combinación ¡Es roja, clara! No es que ir a ningún lado, roja, clara Es roja, clara La roja está en veremos Yo pensaba que era el último hombre Pero no, hay que saber rectificar Porque la vi bien ahora En la repetición Entonces la roja Es una roja rara Yo no sé por qué Le digo lo que la habito saca la roja Porque ve que va a llegar a la portería Y este tipo le mete el Swamperson Pero no era último hombre Así que toda la técnica esa de último hombre Se fue a la mierda No era último hombre No, papá, que mierda Se le está poniendo el partido de frente Se le está poniendo el partido de frente a Madrid Y no lo van a aprovechar Siento que se va a ir Se va a ir el Atalanta vivo de aquí Se va a ir vivo Se va a quedar 0 a 0 también De esta gente lo van a aprovechar Es que es momento de matar Mío, que hace Isco Que campo por tu vida Que hace Que ha hecho Isco Lo que Zidane Zidane que ha hecho Isco Eso, sí Que la va a meter Mora y la pincha La para Reguler toca atrás Isco Vírate, 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 vírate Vírate, vírate, vírate Vírate, vírate Uy Corner Mirense Mira por el lado Mira por el lado Viene Vinicius Tira primera 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 Primero Uy Tío, rebote De primera Más rápido Vinicius Más rápido a Cere Yo, mi hermano Con la gana que yo tengo Que tu marca a Cere No, mira el pase Que metió Isco ahí a Cere Te la acomodaste mal a Cere La acomodo Es de primera Vinicius No, se equivoca Modri No, Cere Qué flojo estamos Loco Qué flojo estamos Hermano Comaño Asensio Asensio que la mete arriba Para que no sé quién Es él Uy Lo que se comió Modri A Cere Como Modri no hace Disco, loco No, disco Papá, que gente Más mira Dios, dios, dios Asensio se meta Por la izquierda No, esto es poco Demasiada técnica Para que se dan Arriba Qué chapa, mi hermano Qué chapa, loco Lo que se está Se apaga Se apaga Se apaga Se apaga ¿Qué pasa, Chicho? No le ladres a esa gente Mira El Madrid Juego Ahí está el juego Qué hombre Bordo Hacer Patascota Bordo Hacer Coño, qué malo La gente critica a Vinicio Mi hermano Vinicio le intenta Mi hermano Vinicio le intenta Isco es el que sobra Hace rato en este equipo Loco Pero si Mi hermano Asensio Sigue presionando Mi hermano Qué pasa contigo Mira Vinicio Como sigue presionando Ahí Bien, mira Bien Vinicio No mete gol Pero está ahí Si me quitas a Vinicio Si da un apago El streaming Me acuesto dos mil Me acuesto dos mil Vamos Vinicio Dale, se acabó el tiempo Mi gente Vamos a cacar la cámara Vamos a cacar dos Qué bien como la toca Cross Cross Métela arriba Hacer el centro Vinicio Papa Vinicio Papa Vinicio Ay Vinicio Fue corner Mi hermano Papa Ponme la repetición De nuevo Ahí mi hermano Voy a llorar Loco Bueno, buena, buena, buena Corre, corre, corre Que alguien corra ¿Qué te haces? ¿Qué haces? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué Isco se quedó parado A hacer en vez de correr? ¿Qué hizo Isco hacer? La jugada la jodió Isco entera Con un solo no desmarque Con un no desmarque La jugada la jodió Isco Increíble mi hermano Como desmarque en el fútbol Es importante Isco se quedó parado Esperando, no sé Cuando se quedó parado Ya los defensas Cogieron a este tipo Tira la puerta arriba Bien, bien Corner, corner, corner No, se va Vinicio Loco No, mi hermano A ver qué No A ver qué A Isco para Mendy Mendy La toca parada Con el compañero Bien, a toque, a toque ¿Pero qué haces? Pero Isco Ponte las pilas Mi hermano Pero mira lo que está haciendo Ese señor ahí Mi hermano Qué gordo ese hombre A ser Sí Pero qué mierda loco Qué mierda ese tipo Papá La pared Te la va a dibujar Una pared loco No puede Isco hacer No le da las gorduras Una pared Tan con Mariano Que Mariano Se la toca bien Y Mariano Y Isco muerto Y después Va a jugar la pared ¿Lo qué es esto? Yo qué feo Loco Hugo Vamos Hugo duro Vamos arriba Vamos arriba Arriba Qué coño estoy haciendo yo Tira ahí Tira ahí Tira ahí Mendy Tira ahí Tira ahí Mendy Tira ahí Mendy 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 Gol ¡Talo chichar! Vamos Vamos Miedo ¡Qué golazo De Flamendi Mi hermano Uy 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 Ay 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 Se ríe Porque es francés Pero golazo De Mendy Yo sabía que la flor Iba a salir Yo sabía que la flor Iba a salir Arre 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 mi niño Arre rurru Partido pésimo Madrid Partido con mucha polémica Acá vamos a analizarla después Al menos ahora sí me da deseo De hacer el video Porque loco Este Madrid Da pena Ajena Sigue el juego Bueno se va a acabar ya mi gente Se va a acabar ya La saca cultura completa Se va a acabar aquí Corre Mariano Corre Corre Se va a acabar mi gente Y hasta aquí las clases Un partido Que era para meter 2-0 Pero metimos uno Sabía que iba a meter Con golazo De Mendy Si de antes equivocaste En todo el planteamiento Del partido La suerte nos iluminó la cara Con la roja directa De este tipo Polémica Vamos a verlo en el video Que voy a hacer Ahorita más tarde Primero hasta la relación Voy a hablar de la roja De toda la historia Golazo de Mendy Mi hermano Que golazo Más grande de mi vida Espero que les haya gustado Esta transmisión mi gente Así que Ustedes soldos de la pampara Aprendía Hay que suscribirse Darle like Y ahí abajo están los links De toda la pampara Y ahí abajo están los links Con la página web Con todo Champions League mi gente 1-0 En Madrid Y el City 24 Y 2-0 El Manchester City A Mochenglava Ganaron los dos Fuera de casa Victoria importante Para el Manchester City Que ya lo tiene Prácticamente hecho Y victoria importante Solo Que malo Que malo Gabriel de Jesús Bueno Y victoria importante Para el Madrid Que la silla falte El único equipo español Que ha podido ganar Sorpresitas Las Champions League Mi gente En Madrid Pésimo partido Pero ganaron Lo importante era esto Golito fuera de casa Date un abrazo psicológico Mi gente Boom Bye Bye Tengo de madera Fucha Diestro An izquierdo Dentro de lo obvio Ando con el gol De los maestros Represento Los aussebios Y a la prensa No las sedio Se viraron Se tiraron Y ahora dice Que son serios Mi imperio En el Bernabéu Enterrado En el cementerio Desde canto Por Torino Parezco del monasterio Sé que te caes La sensación Que lo guarde Como un misterio Prestándome toda la versión Si te prefiere Tras me quieras Escribir Respeto siempre Me enseñaron Desde primero De cuando era afeto Porque mi fútbol Moreto Me afecto Detecto procesos De todo en concreto Estoy represento De las ticas cínicas Mísmica Mística Módica Cómbica Perfecto De fantasía Tica Caótica Mónica Muy astrópica La retónica Crónica Puerto partido Que pasa Remasa Mi mente Consciente Dentro del humano Contiño De cuna Lo llevo Conmigo Presente Ya se juntan Todos los hermanos Paisanos Si quieren